La Comunidad de la Comunidad 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 Ya, ahora sí. Vale, ¿zaytarte a su burba y se te vale más el tema como en Latinoamericana? Eh... Kambotara Ta... 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 Vale, Asia? Eh... China ¿Crestautasuna? Eh... Turma ¿Africa? ¿Beltza? ¿Eta Euskal Hergeneu nekozen batek hauskestu dada pertsanatzerritarrana? ¿Crestautasuna? 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 ¿Chinisme? ¿Crestautasuna? 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 ¿Queras tercera? ¿Crestautasuna? ¿Eta África? ¿Crestautasuna? ¿Crestautasuna? ¿Eta emnekozen batekoa dala usted euskal herrin pertsanatzerritarr XLN? o Gaita Madre vale, esto no, ya está bien, acá Joanes 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 John Aitor Lorena Aisea Aisea Mireña Nick Iker Iker Vale, Iker Iker Vale, Iker Iker ¿Qué estás? Ah ¿Para un poco más? ¿Para un poco más? ¿Para un poco más? Bueno, ok ¡Para una vez! Si ¡Para un poco más! Vale, ¿Vale a mi poco más? ¿Vale a mi poco más? ¡Vale! La otra de corteo La una de corteo Favarrillo de la OTT Sí, es verdad Y Marcos suena a Y Gaita y a la última vez en el mundo, la persona habrá en el mundo, y no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, ¡Vale! 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 ¿No? ¿No puedes ver con eso? ¿Nosotros tienes que ver aquí? ¿Tú eres yo? Bolskvia, Ogunai, Rusia, Guadalupe, ¿Vale? ¿Tú, eh? Rusia, Ogunasas y rompe, la tienda, la actividad de España. ¿No tienes una jobs online? ¿Y eso es eso? ¿Cómo se hace esto? ¿Y qué ha hecho esto? ¿Máquí? Puedo decir, me encanta. ¿Qué le decimos a la universidad? ¿Qué le decimos? ¿Lo decimos, a mi Identidad, a mi Coronado? ¿Qué le decimos? galline jedem herama ni humildo femenino A- pathway, mad prêtieria, bertserraria, avea la gona mis pelo A Dé axle Carol line fotógrafa La Laguna Coi Britani, Texasicoa Ogoita magozita Música África Nigeria Laninkabe La Laguna Coi África Ogu Ogu La Laguna Coi La Laguna Coi La Laguna Coi Madala Berroga y Tastor Y Utre Arabia Co Xicoa Xeyla Berroga y Utre África Y de Anaya Me refiero de otro país O algo así Eso es lo que me piensan Bueno Una Una ¿No ves? Una señora De De las familias Que el Papa ha traído A Roma Una de las Situación, objeto, lo que sea Soy de Azerbaiyán Y llevo 14 años viviendo en País Vasco Abokatua da Ikasquetaz Fijatunaez Taliki Lautaldetan Iratziezutela Tarana Nargaztine Txeko Andrea Dala Zeba uste Iratziezutela Lautaldean Txeko Andrea Dala Jaturrizkoa Energialdetan Normalenatzeako jutelea da Matxismo asko da Eta Osa Matxismo Batikazkenen Emakumegeginek Txeko Ia guzti Plakura Baila Baila izaneteket Pentsamenduat Estereotiko bat Aurorizia izaneteket Sentimentuat Hauda Bentsatzenen Marrokiak Laurako denak Día Txungo batzu Baina Baina Hoy esan izan baliante Nere jarreran zuentiko Nebait da Ez horren izaneteket Eta Jarreran bat da He esan baliante Hemenesko Hemenesko Hemenizod D Adria Gara Adria Doen Pekatzenen ¿Fue peligroso el recorrido desde el chat hasta llegar a Marruecos? No, eso puede que no se lo... ¿Ale, en igual intensidad se inizan de ahí pequeños? O sea, manipulado de vía, ¿vai? Añate, gracias, ¿no? Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y eso, en realidad, no tiene gracia. LATINAMERICAS LATINAMERICAS ASIA UNAERA CRISTAL TASUNA SINIZUNA GOSURBANA REJUIZEU AFRICA LAGUNZA ETA EUNEKO ZOMATIKOA DALAUZTEZU EUSKALERIN GATZERRITARRENA HUBAITAMARA